Entonces, nosotros vamos a hacer otro experimento de esto, de los remedios brujos de Catemaco, que es el de agüita de calzón. ¿Qué es lo que estábamos preguntando que si servirá? ¿Y qué dijiste tú, Moni? Yo digo que el agüita de calzón siempre ha servido. Claro. ¿O no? Claro. O sea, ¿que sí lo has hecho o cómo? No, que todo el mundo sabe que el agüita de calzón sirve. Claro, pero lo que no sabe todo el mundo... Me acabo de enterar del agüita de calzón. Tenemos que conseguir primero una víctima que nos dé... Bueno, no víctima. Una persona que... Una persona. Una madre, una bonita, que nos quiera donar su calzón. Su ropa interiorita. Sí, porque víctimas son horribles. Luego tenemos que hervir su calzón. Luego tenemos que darle a tomar la infusión. Sí. A alguien para que caiga rendido a los pies de la feliz propietaria del chonino. Bueno, entonces ya tenemos aquí a una... Qué linda, ¿no? No cualquiera donó su calzón. ¿Están de acuerdo? Qué grande. Este... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te decidiste a donar tu calzón? Para ver si de veras sirven los... Sí. ¿Tú qué crees? ¿Crees que sí sirva? Sí, la verdad sí. ¿Ves? Sí. Pero ya tienes... O sea, tú sí ya tienes una víctima para que se tome el agua. Sí. ¿Aquí? Sí. Bien. ¿Quién? No me digas que a Gustavo. No. Ah, ¿tú ya sabes quién quieres que se lo tome? El güero. A poco. Sí. ¿Le gustaron los novios? Ok. Órale. Está bien. Ahora, ¿estará él dispuesto a tomarse el agua del calzón? Sí. ¿Estás dispuesto tú a probar los manjares que te va a dar la Veracruzera? Pues, ¿ya qué? Sí. O sea, ¿qué si te lo vas a tomar? Ya me parece que el hecho de que haya aceptado tomarse el agüita, eso ya quiere decir que ya hay un algo, entonces yo creo que ya deberían de andar y todo, antes de que se tome el calzón. No, no, que se la tome. Que se la tome, para ver si funciona. Pero ya, ahorita ya anda. Bueno, entonces primero, ¿cómo quieres quitarte el calzón? ¿Sentado o parada? Sopera. ¿Parada? ¿Parada? Pero le hacemos casita, ¿o? Oye, oye, ¿crees que salga el calzón con esos zapatos? No, tú no. ¿Qué? No. ¿No va a salir el calzón? No, yo digo que se los quiten, ¿no? ¿Y si no le sale el calzón? No, no, no. Espérate. Y el güero novia, el güero novia. El güero dice que lo haya. Mira, aquí le están dando tips de cómo quitarse el calzón. A ver, un tip para quitarte el calzón. Como las novias se quitan el liguero. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Algún tip otro para quitarte el calzón? Pues que el güero se los quiere quitar, dice. ¡No! 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 El güero no sabe ni qué está pasando, no habla español. El güero está de aplaudir a Claudio. Es menonita. Es menonita. ¿Cuál es la táctica que propones para quitarte el calzón? Pues, quitármelo. ¿Prefieren de frente o de espaldas? De frente. ¿Traes calzones? Sí, sí traigo. ¿Qué sí trae? Sí, traigo. Si no, no se pide a todo esto. Ah, un gallito de asiento da lo mismo. Ok, pues quítatelo. Pues que se lo quiten, eso sí. Eso sí puede ser. No, sin música. Lo más le pese. ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Eso es valor, señores! ¡No puede ser! ¡No! ¡No es así! ¡No! ¡No! ¡Bájale el agua! Ven, ven. Oye, pero ya bájale el agua. Si se la pones... Echa el calzón ahí, nomás échalo. ¿Qué es eso? Sí, apágalo. Ahora, acá dice que tiene que hervir aproximadamente un minuto, que ya está hirviendo. Espérate, no lo vais a tocar porque está hirviendo el agua, de verdad. Está afuera. Está afuera. Y luego van a... Pues que hierva un poco, ¿no? ¿Y tiene alguien una tacita para que se la sirvan o se lo va a tomar de la olla? ¿Estás preocupado? Eira dice que de haber sabido lo lava. ¿Ya oíste? No estoy preocupada. ¿Qué dijiste? Que Eira dice que de haber sabido lo lava. Está limpiecito, nomás se... Ven. Nomás se le ensuciona partecita. Usted como esté, todo mundo lo tomamos. Limpiecito. No le hace que tenga ocho días y no... Que no le hace que tenga ocho días de uso. Y todo mundo lo tomamos. ¿Y por qué dices de que, pues, sí te gustó la chica o qué? Sí, cómo no, sí me pasa. ¿Será? Natural. Natural no lo tomamos. Bien de abeja, pues. Ok, échate un hidalgo. Primero pruébala, no te vayas a quemar el esófago. Pero si está caliente, ¿no? A ver, prueba, papito. Si no te gusta el sabor, le podemos echar mi calcetín. Salud a todo el público. ¿Ya oíste? Salud a todo el público. De Hidalgo. ¿Qué mal? ¿Está muy caliente? Venga. No, sino que me tiembla la mano de nervioso que estoy. También. Me tiembla la mano de lo nervioso que está. A ver, ahí va un Hidalgo. ¡Eso! ¡Guantá, guantá, 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 guantá! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! Está muy rico, güey. Ese güero está loco. Nos podemos... Ese güero está... Podemos tomar otra poquita. Dice que quiere tomar otra poquita. Yo tengo una idea. Ricky y Martín. ¿Qué proponen ustedes para ver si esto hace efecto que se sienten juntos un rato en el programa y vemos si a ratito ya se agarran de la mano y todo? ¡Exacto! ¿Quiere? ¡Eso! ¿Tú quieres sentarte con ella? ¡Eso! ¿Tú sientes... ¿Tú sientes ganas de besarla? Pues... Sí. Ya con la agüita que me tomé ya... En la boca sí me dasco. Ya siento más ganas. ¿Ya oíste? Por favor. Bueno, a ver, dale un beso. Dale un beso. ¡Besos! 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 Muy rico. ¿El cuero qué? Riquísimo. Oigan, escuchen. ¿Sí sentiste que lo embrujaste? Sí. Oye, ¿y se acaban de conocer? ¿En serio? Yo creo que sí. ¿Y tú sentiste que te embrujó? Sentí que... muy bonito. ¿Sí sirve el agua? Sí sirve el agua. ¿Es soltero? Sí, soy soltero todavía. Ah, bueno. ¿Eres soltera? Sí. Bueno, a menos de que alguien tenga algún inconveniente que se sienten juntos, que lo diga ahora o lo calle para siempre. Pero que se ponga el calzón ella. No, es que no. No queremos ser padrinos de ninguna boda. Y vamos a ver en qué va a acabar esta historia de amor, ¿ok? ¡Vamos a ver!